Pues retomando un poco las actividades de belleza, el Hacienda de Empleados Municipales pues también inició también ya con este tipo de actividades y pues en este día se tuvo la entrevista al casting de las señoritas que empezaron a optar al cargo de novedad del empleado municipal y novedad del deporte. Dentro de ello pues cómo verificaron ustedes o cómo evaluaron para ser más específicos la participación de las señoritas. Sí, se tuvo el apoyo de un jurado, personas especializadas en belleza, en maquillaje, en producción de imagen, se tuvo también a dos reinas de belleza también y nos apoyaron en la elección de la señorita que va a representar a los empleados municipales para este periodo 2022-2023. Ya se tienen las representativas, ¿qué procede ahora por parte de lo que se les han calendarizado? Sí, pues esperamos que también los casos disminuyan para poder tener una actividad, una celebración, en el cual se va a investigar a las señoritas el próximo 21 de julio antes a la celebración del Día del Empleado Municipal a nivel nacional. ¿Esta actividad dónde la empiezan a organizar? Pues estamos viendo todavía, estamos pendientes de los dictámenes correspondientes para poder ver el lugar y ver si se puede tener un número de personas también permitidas para la celebración. ¿Entonces estas actividades se tiene algo más planificado? Pues tenemos, aparte de la convocación de las representativas, pues celebrar también los 50 años de aniversario de la Asociación de Empleados Municipales y haber sido reconocida legalmente y pues ha venido trabajando desde el 71. ¿Qué actividades hasta el momento tienen planificadas dependiendo también de lo que vaya sucediendo con la pandemia? Sí, más que todo pues apoyar a la municipalidad porque las señoritas pasan a ser representantes de la municipalidad y anfitrionas en las diferentes actividades de feria también, si lo notar de consejo también, así lo vaya a programar, pues posiblemente tenemos que solicitar el punto para poder presentar a las señoritas ante el honorable consejo y que puedan ser tomadas en cuenta en las diferentes actividades de feria.